¡Suscríbete al canal! 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 carreras de caballos frente al Walking Ring de Gold Trim Park Christine Lee Restaurant abierto diariamente desde el mediodía y hasta las 11 de la noche para más información visite nuestra página web christinlee.com de azul miras por la parte de este ring el 5 military drill aquí está la raya ganó de azul miras segundo match one tercero military drill cuarto para el caballo al lado Nicole Prince se sigue persiguiendo y junto a ella aparece Sunshine City que trata de reaccionar y vuelve a la pelea domina el 1 insiste Sunshine City viene atropellando el 7 Battle Cry por la parte interna Battle Cry por la parte interior de la cancha corre mucho Battle Cry con Meneses inmensa la pasó de viaje a puro brazo ganó el 7 Battle Cry segundo Cosi Valentine tercero leyenda cuarto para Sunshine City pero los 6 furones Noble Indy Imperial Mission están peleando cabeza a cabeza se acerca Payalor Mendes del tercero junto a Hainu Raider domina Noble Indy saca ventaja de un cuerpo Payalor Mendes Hainu Raider contra el puntero que se defiende Noble Indy adelante ataca Imperial Mission por la parte externa Imperial Mission un cuerpo se defiende Noble Indy y gana y gana lindy segundo Payalor Mendes tercero para Hainu Raider cuarto Imperial Mission ataca causalista y por fuera Mr. Tid contra el puntero Mr. Tid está desplazando se resiste causalista y por la parte interna en el tercero intenta meterse Churchill Victory dominando Mr. Tid que se escapa con dos cuerpos causalista y queda en el segundo en el tercero Churchill Victory pero les gana el 8 que va a sorprender con José Luis Ortiz ganó Mr. Tid segundo Churchill Victory tercero causalista y cuarto para Noble Empire final de Goffrin para Nitro Time crecido en punta con ventaja de dos cuerpos ataque a Mr. Tingle por la parte externa desde el fondo atropella Fulmini pero no encuentra pase domina Nitro Time Fulmini corre mucho por segunda línea contra el puntero Fulmini por la segunda línea contra el 7 Fulmini inmenso lo va a fulminar gana Fulmini segundo Nitro Time apareado con el 2 cuarto para Cacin que clase de carrera Dinado Ortiz los esperamos mañana jueves para seguir disfrutando de las competencias estaremos con 10 competencias en el hipódromo de Ghost Room Park así que los esperamos mañana jueves todo el equipo de Ipica TV